Venga, chavales, os está esperando la gloria ahí. Venga, chavales. ¡Venga, chavales! ¡Venga, venga, corre! ¡Que se agota el alto! Con una pancita ahí ya tenéis que empezar. ¡Venga, va, va! ¡Vamos! ¡Ata casa y a saco! Cabrones, no hay mayores que han hecho, eh. ¡Suscríbete al canal! ¡No quiero arrancar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!